La Secretaría de Marina está lista para enfrentar la temporada de huracanes, informó el Vicealmirante Carlos Octavio Angulo Jiménez. El Comandante de la Quinta Región Naval también habló de la próxima Expomar que se realizará en los próximos días en el Centro de Convenciones de Cancún. Parte de esta exposición es demostrarle a la sociedad el equipo con el que contamos y nuestros planes y coordinación con los medios estatales y municipales están al día. El funcionario marítimo informa que los integrantes de la dependencia a su cargo están debidamente capacitados para hacer frente a cualquier contingencia y apunta que ya se trabajan las medidas precautorias para hacer frente a la llegada de la temporada de fenómenos hidrometeorológicos en el Océano Atlántico y el Caribe que ocurrirá a partir del próximo 1 de junio. Nuestras medidas precautorias es, como en la aproximación de esta temporada de huracanes, preparar nuestro equipo, revisar nuestros vehículos, nuestros sistemas de comunicación, nuestros sistemas de comunicación con el centro, con nuestro mando, alto mando en México para que tengamos esto expedito. Por otra parte, y en cuanto al arribo de indocumentados, cubanos concretamente, y de cargamentos de droga a Isla Mujeres y a las costas de Cancún, Angulo Jiménez comenta que se trabaja coordinadamente con el Instituto de Inmigración y la PGR. Negó que el arribo de Antillano sea masivo por la labor de vigilancia del personal a su cargo. No, porque nosotros tenemos la vigilancia y ellos buscan otro lado. Inclusive ya han estado llegando ya mucho más al sur, en Contoyes acaba de encallarse. Hay una balsa con 14 migrantes que afortunadamente los rescataron a tiempo. En ese sentido, el comandante de la Quinta Región Naval afirma que gracias al trabajo de la sede Mar en las costas de Quintana Roo, las rutas de tráfico de indocumentados y drogas se han desviado al sur de la entidad. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informo para Antivisión, Carlos Águila, Arreola.